No es más complicado que pescar un libro y les recomiendo bien elegir un libro para niños para iniciar y luego puedes buscar otro más difícil. Muchos imágenes. En brödrost. Tryck ner handtaget. Brödet åker ner och elströmen kopplas på. Así que empuja la cosita y eso hace que el pan se va hacia abajo y el corriente empieza. Så funker det. Así funciona muy bien para niños. Otras cosas. Los cómicos. Es bueno para empezar porque muchas veces tú puedes ver del contexto que es lo que hacen. No. 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 te gusta, es tu hobby, te gusta el jardín o cualquier cosa que ya sabes que gustas así eso te va a ayudar a tener la motivación de mirarlo y leerlo aquí patates, dicen cosas de patates ah so, vi har barnboken serietidning vi har hobbies o intereses para mi era el jardín mi hobby, mi interes intresen intresen sen översatta backer si un libro favorito y encuentras una traducción de esa puede ayudar mucho porque tú ya conoces tu libro favorito y ahora tú lo vas a leer ya sabiendo el contexto ya sabiendo qué es lo que va a pasar pero lo vas a leer en sueco así que una traducción así que una traducción aquí es el libro si te gusta ya conoces son los mismos versos pero en otro idioma aquí lo puedes encontrar en sueco y comparar con el español pero pero se traducen muchos libros buscala en la biblioteca pero no a todos a todos que le gustan leer a todos no le gusta mucho leer pero haga eso encuentras cinco minutos cada día ponte a leer eso cinco minutos tú estás en el autobús en el metro cualquier lugar escuta tu libro ponte alarma fem minuter jag ska läsa fem minuter ni wuuuu can ni sluta nu hundarna måste härja och greja busa hela dagen det är härligt med hundar sätt ditt alarm på fem minuter nu ska jag läsa i fem minuter så sätter du ditt ned ok jösling kompost jösling ¿Qué es lo más importante? Porjolöken piensa en que se crean donde hay mucho material de organismo. ¿Bien, mjölvac, o fiskvöl, que adiciona el fosfor, para mejorar más purjolöksmiljön? ¿Qué es lo más importante? Blablabla O sea, aún mejor. ¿Verdad? 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 Bien hecho, ¿Verdad? 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 Todasف las evitar. ¿Verdad? ¿Verdad? det var... tímひ de historia. ¡Lése!